Vamos a la provincia de Córdoba, allí está Belén Bianchi, porque por el faltante de algunos modelos de cubiertas, por la suba de precios de algunos neumáticos, se ha instalado una opción, y la opción es más barata. Son neumáticos chinos. Belén, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo, equipo, muy buenos días. Bueno, así como lo decías, la falta de neumáticos y también la suba, la crisis económica que precisamente hace que esto no solamente le afecte al comerciante, en este caso del rubro, sino también incluso al dueño del vehículo, al conductor, que necesita cambiar sus cubiertas y que llega cada vez más con las cubiertas más gastadas y con opciones mucho más baratas, alternativas chinas, como lo decías vos, Eduardo. Vamos a preguntarle a Kevin, que es el encargado, precisamente, bueno, ¿cómo afecta esto? No tanto al rubro, que las está vendiendo, como al dueño del vehículo que viene a comprar un neumático que está a mitad de precio, ¿no? Kevin, buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Sí, la gente hoy en día está buscando precios. Hay gente todavía que también elige la calidad y la marca. Están ingresando al país cubiertas chinas, pero son cubiertas chinas homologadas, que vienen con el chas, el chas es un instrumento que regula la seguridad de las autopartes. Esa es la diferencia con las cubiertas que se consiguen de contrabando, por ejemplo. Bueno, tenemos hace un par de meses una marca que ha entrado nueva, que dentro de todo el precio es bastante acorde y está como un 20, un 30% más barato de lo que son las primeras marcas. Y bueno, la gente la está eligiendo. Eduardo, te escucha Kevin. Gracias, Belén. Kevin, ¿podés llevarlo a un ejemplo? Digo, tomá el modelo de cualquier cubierta o cualquier vehículo que desees o que tengas en mente. ¿Cuánto sale una cubierta, la más cara? ¿Y cuánto sale un modelo alternativo que es el que termina llevando la gente hoy? Y lo que te puedo decir, más o menos, por ejemplo, un rodado 14, lo que está usando más que todo la gente que tiene clase media, por así decirlo, un Clio o algo de eso, tenés en primeras marcas precio de 90 mil pesos para hacerlo con tarjeta, estamos hablando más o menos, porque también es complicado pagar de contado, y que de contado te puede llegar a quedar más o menos en 70 mil pesos, y por ahí una marca china puede llegar a conseguir algo en 45 mil pesos, siempre certificada, ¿no? Después tenés, como te estábamos comentando recién con ella, que hay marcas que se pueden conseguir en Paraguay, que no se conocen mucho, que no son certificadas, que las podés llegar a conseguir en 30, 32 también, pero bueno, no son... O sea, para recorrer toda la línea de precios que nos diste, 70 mil, hablando de precios de contado, 70 mil contra 45 mil, y hasta 30 mil las que llegan o las que consiguen no chequeadas o no reglamentadas en Paraguay. Digo, ¿tenés alguna cubierta por allí? ¿Sabés por qué te pregunto? Claro, las famosas paraguayas que son chinas. Que son chinas, bueno. ¿Tenés alguna cubierta por allí? Porque para el que va a comprar, uno tiene un auto, pregunta el valor de cada cubierta, dice, bueno, vengo a reponer cuatro y listo. Pero digo, uno no sabe de dibujos, no sabe de calidades, uno confía en el comercio, ¿no? O en la gomería en este caso. Sí, sí, si bien justamente, a ver, nosotros no somos los fabricantes de las gomas, pero bueno, estamos capacitados y nos llegan todas las informaciones de las marcas, le podemos ir recomendando a la gente, pero bueno, por ahí más que todo el precio también puede variar en el confort de marcha de cada goma y en la duración de kilómetros. O sea, confort de marcha y durabilidad del producto. ¿Ven acá, por ejemplo, son de las chinas? ¿Así las podemos mostrar? Bueno, por ejemplo, este, a ver, ¿se ve? ¿Llega a ver ahí? Sí, se ve, se ve, perfecto. Esta marca se llama, bueno, esta marca se llama Green Track, está en el mercado argentino hace unos seis meses, si se llega a ver acá, está con el símbolo de la comunidad europea, o sea, es un diseño que lo hacen en Alemania y lo fabrican en China. No significa que todas las gomas que sean en China sean malas, o sea, ese es de lo que estamos hablando recién más o menos. No sé cómo explicarte, o sea, hay gomas que por más que se hagan en China, están certificadas, tienen el chas aprobado, el chas es una norma de seguridad, entonces permiten de que se puedan vender tranquilamente y que la gente las pueda utilizar tranquilamente, a diferencia de las que venden de Paraguay que no tienen el chas. Sí. Ahora, Kevin, te pregunto sobre la durabilidad, ¿cuánto dura en kilómetros una cubierta de primera línea y cuánto dura una cubierta alternativa, si se quiere? Bueno, también tenés que tener en cuenta el vehículo, ¿no? No para todos los vehículos son iguales, pero bueno, si seguimos hablando de lo que es rodado 14, calculale que una línea, no sé si se puede decir marca, o primera línea. Sí, sí, ahí está. Una cubierta de primera línea te puede llegar a estar durando 80.000 kilómetros aproximadamente. También todo depende del cuidado que tenga el auto, si el dueño le hace los correspondientes alineados, balanceados, que es como el cambio de aceite que se hace cada 10.000 kilómetros. Sí. O sea, 80.000 kilómetros, una premium, ¿no? De primera línea, ¿contra cuánto de una alternativa? Una premium, sí. Una alternativa legal sería, como esta es así, calcular, claro, 50.000, 60.000 kilómetros, y las que ya podés conseguir en Paraguay, por así decirlo, calcular unos 35.000, 40.000 kilómetros, van bajando. O sea, sale la mitad porque caminas la mitad, digamos, la durabilidad es menor también. Y en realidad, claro, en teoría vendría a ser algo más o menos así. El confort de marcha también es diferente, ¿no? Por ahí el confort de marcha de una goma de calidad va a ser mucho más suave que una goma más barata. Bien, perfecto. Edut, agrego también incluso que hay compras de cubiertas usadas, ¿no? Sí, mucho, mucho, y es más, se ve más en autos de gama media para arriba que los gama comuns, sí, compran más. Cubiertas usadas. Obviamente, si te estoy diciendo que una goma 14 está más o menos en un promedio de 60.000 pesos, una goma 17, como la que te estaba mostrando recién, está arriba de 120.000 pesos más o menos. ¿Y una cubierta usada, digo, como alternativa de las cubiertas nuevas? Y las cubiertas usadas se venden a un 30, un 40% más o menos de lo que vale una cubierta nueva. Depende también la cantidad de dibujo que tenga. Bien, o sea, 30.000, 40.000 pesos, quizás es alguna cubierta que pudieron rescatar en algún cambio, ¿no? Que hizo algún conductor, perfecto. Kevin, muchísimas gracias. Sí, por ahí se hacen promociones. Bien, perfecto.